Sergio Rulo Gutiérrez, ¿cómo estás, amigo? Hola, Franco, ¿cómo te va? Muy buen día. Acá, Jovín Nando, en la capital de los argentinos, este es Frente del Congreso. Ahora te cuento varios datos, porque ahora vamos a ver y escuchamos a la diputada nacional, Silvana Yudice, de la Unión Civil Caracal. Fue Miguel Pichetto el que planteó, dentro de estas reuniones de consenso y también públicamente, a través de los medios, que no estaba de acuerdo con las cláusulas que tenían que ver con el bloqueo de empresas o con la cuota sindical. Así que será una pregunta que podríamos hacer porque adentro del bloqueo de la Comisión Cívica. ¿Confía en que la ley pueda salir? Confiemos en que la ley puede salir desde el PRO. Hemos puesto toda la fuerza y nuestras relaciones, digamos, tanto en los temas y en los contenidos, sino también en las relaciones con el resto de los bloques para que se punte el número y se pueda votar. Como les decía, está mucho más consensuada que en enero, así que estamos muy contentos de esta reunión a la que llegamos ahora de labor parlamentaria. ¿Van a proponer modificaciones? No se van a, digamos, no van a votar en contra, digo. No te escuché. Digo, van a proponer modificaciones a varios artículos, pero no oponerse. No, desde el PRO lo que hemos planteado es que era necesario continuar con los artículos de bloqueo de empresas, todo lo que tiene que ver con la reforma laboral profunda. También hemos planteado cuestiones sobre defensa de la competencia, que era importantísimo mantener. Pero bueno, lo que se ha logrado es el mínimo común denominador, porque los bloques de Hacemos Federal y también de Innovación fueron pidiendo quitar determinadas partes, no había consenso para llevarlas al recinto, y entonces el bloque PRO va a cumplir con estos acuerdos y poder sancionar hoy una ley, quizás no tan ambiciosa como nosotros queríamos, pero una ley posible para que el presidente tenga las herramientas suficientes para poder concluir con este plan de estabilización y comenzar con el plan de desarrollo productivo que tanto estamos esperando. ¿Hay consenso? Todos pueden expresarse, hay plenas garantías para la libertad de expresión en la Argentina, así que bueno. ¿Hay consenso? Bueno, ahí estaba Franco, ahí en las líneas generales de Silvana Yudice, nosotros nos estamos moviendo aquí, es acá la entrada, ¿no?, de la Cámara de Diputados de la Nación, allí es la avenida Callao, donde vos estás, todavía corre el tránsito, y del otro lado, donde ya es Río Bamba, ya hay dispositivos de seguridad fuerte, esto va a comenzar a las 11 de la mañana, y por lo que podemos decir, establecer con los diputados de Libertad de Avanza, van a ser continuada la sesión, había la posibilidad de plantear un cuarto intermedio esta noche para continuar mañana temprano a las 8 de la mañana, cosa que ahora se va a decidir, pero anticipaba el Código Informativo que esto va a ser continuado, es decir, esta sesión va a ser hasta mañana, pasado, algunos dicen hasta el propio 1 de mayo. También otra información que se manejaba era el estado de salud de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, nos acaba de confirmar que fue atendido, le dieron medicación para que, por lo menos en el día de hoy, esté presente, y posteriormente en la noche también tiene y deberá hacer reposo para continuar el día de mañana. Son algunas apostillas aquí en el comienzo de esta sesión. Rulo, ¿sabés qué le pasó a Martín Menem? ¿Cuál es el estado de salud? ¿Por qué tuvo que ser atendido? Un fuerte estado gripal. Bien. Exactamente, peligraba. Además, los médicos le dijeron que no venga esta sesión, le dieron la medicación fuerte para que por lo menos esté en el día de hoy, Franco. Bueno, le bajaron las defensas al presidente de diputados. Rulo, vos trabajás ahí hace aproximadamente 20 años como corresponsal dentro del Congreso. Vos tenés olfato y tenés tacto. ¿Se aprueba la ley? Sí, señor. Se aprueba la ley con largas tensiones, lo que va a hacer la Unión Cívica Radical. Lo que decía Silvana Yudice es que van a proponer distintas propuestas diferentes a la planteada por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco del tratamiento de las leyes fiscales, porque tienen su proyecto propio, de la cual van a solicitar incorporar y no oponerse a ningún proyecto. Por eso se va a aprobar en líneas generales y también en forma particular aquí en esta ley. Bases, a vida cuenta, Franco, que también labor parlamentaria que va a comenzar en minutos nada más y adelantamos también que van a sesionar con los dos temas. Es decir, cada orador, cada diputado va a hacer uso de la palabra y se va a hacer referencia a la ley Bases y también a la reforma fiscal. Es decir, cada diputado va a tener mínimo 20 minutos. No habrá un tope para cada uno de los oradores. Excelente, compañero. Ya continuamos con este tema más adelante. ¿Tenés prioridad, Rulo? Cualquier novedad en la puerta del Congreso, llamanos y salís al aire. Claro, porque acá estamos esperando a Marcela Pagano y fundamentalmente a Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Si lo ve a Pichetto, pregúntale qué pasó con Lilita Carrió, pero lo vamos a analizar en la próxima salida. Cómo no. Sí, señor. Hasta luego. Muchas gracias, compañero. Muy bien, muy bien. Aquí, Franco, ya adentro del Congreso Nacional, a la espera de esta resolución de labor parlamentaria, confirmando los adelantos que hicimos hace instante nada más aquí en Código Informativo. Mira, yo te muestro. Esta es la zona donde van a transitar. Por supuesto, algunos colegas están llegando rápidamente. Aquí, de lo que yo te decía, va a ser en forma continuada esta sesión de la Cámara de Diputados de la Nación y que se prevé que va a comenzar a las 11 de la mañana. Información que se filtra de esta labor parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados de la Nación es que no se ponen de acuerdo si homenajes y cuestiones de privilegio se va a plantear al principio o en el día de mañana, casi en la finalización. Y que todavía hay fuertes cruces aquí en la labor parlamentaria que tiene que ver con el pedido de Unión por la Patria de sesionar en el día de mañana a las 11. se está pedido por financiamiento de las universidades y también de la reforma laboral. ¿Quieren sumar a la sesión la sesión que no fue la semana pasada por falta de quórum? Exactamente. Así es, así es, así es. Bueno, aquí está lo de la sala de prensa. Rulo, y contame, ¿cómo está el trato al laburante de medios? Al periodista, que sabemos que viene medio en deble la comunicación de diputados como también la relación con los periodistas. ¿Cómo está hoy? ¿Fue más fácil el ingreso? ¿Fue más complicado? ¿Cómo es la realidad allá para laburar? No, pusieron algún horario para los que no son periodistas acreditados. Los periodistas acreditados entramos sin ningún tipo de problema, pero que sí, incómodo, de lo que te mostraba recién, ¿no? Trabajar ahí afuera, en un corralito donde entran los propios diputados y no se puede haber. Lo tengo al diputado Gutiérrez. Bueno, diputado, dos palabras, estamos en vivo. No sabemos todavía, recién estamos empezando la reunión de la O. ¿Pero usted cree que se va a aprobar esta...? Sí, estoy confiado que sí. Algunos puntos que no... Ya veremos, ya veremos. Bueno, ahí estaba el diputado nacional, Juan Carlos Gutiérrez, de la provincia de Córdoba. Y todo va a ser así, ¿no? Franco, están llegando, como te contaba, aquí a labor parlamentaria, sin dar algún tipo de, digamos, definiciones que tienen que ver por qué era importante la palabra de Gutiérrez, porque es un bloque que reúne a los cordobeses, también a algunos sanjuaninos, y ellos pretenden que educación. Siempre se ha, digamos, especializado este bloque por plantear los temas de educación y su financiamiento. Y Peligra también era una de las posturas. Los rumores eran no presentar el cuono si no se trata del financiamiento de las facultades, de las universidades aquí. Y por eso queríamos dialogar brevemente con el diputado Gutiérrez. Bueno, Gutiérrez, por lo que me está diciendo, apoyaría el pedido de Unión por la Patria para que se trate el financiamiento universitario, pero paralelamente, también lo que dijiste en tu salida anterior, es como unísono la aprobación de la ley de bases. Sí, sí, sí. Por lo menos, bueno, hay que tener en cuenta, de las 664 han quedado 232, de esas 232 no van a quedar como tales, aquí se va a eliminar alrededor de 25 proyectos, se va a tratar por módulos, no por artículos, lo que hace siempre ver la asegura de esta aprobación. Claro, están más advertidos, más preparados, la libertad avanza, de lo que fue la sesión aquella maratónica y que fue vuelta a comisión, vos recordás, el día 6 de marzo, así que con esta expectativa. Y las modificaciones pasan por este tema, laboral, educativo y también financiamiento de las tabacaleras. Así que, si bien es cierto que quedaron fuera de esta ley de bases, van a insistir poner dentro de esta ley de bases los diputados. Y ahí está todo, digamos, todo está ceñido a que si le aceptan o no, si le aceptan o no estas modificaciones, pueden presentar quórum o no. Me parece que ese es el dato clave aquí que surge de labor parlamentaria. Perfecto, Rulo, nos reencontramos mañana. Quiero que mañana, bueno, nada, primero nos cuentes qué pasó hoy y si podés que me profundices en el quiebre de la coalición o de la alianza Pichetto-Carrío, que Carrió ya avisó que se iba a abrir del bloque que preside Pichetto, pero que con Pichetto está todo bien, dijo. Pero lo profundicemos mañana, si te parece. Dale, dale, el propio Pichetto dijo que está todo bien con Carrió. Ella también lo dijo. Sí, 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 exactamente. Pero además dio vía libre cada uno de los diputados que integran el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto. Nos reencontramos mañana, querido. Bueno, un abrazo, está López. Abrazo grande. Gracias, Nair.